El tema central era la segregación político-territorial de los distritos del sur del Estado de México, es decir, de Acapulco, Chilapa y Taxco, para integrar el Estado de Guerrero entre 1847 y 1849. Poco tiempo después, el doctor McGowan me permitió la segunda parte de que era la merce documental, en el cual estaba basado su texto interpretativo, para que lo comentáramos en algún momento por ser un tema de interés mutuo. Ambas partes integran el libro, tal como el autor lo planeó. Su introducción analítica acompañaba de 92 importantes documentos. El autor ya me incluyó los comentarios vertidos en el seminario interno y no llegó a ponerle conclusiones a su análisis. Gracias a la unidad informática, el colegio rescató un archivo que contenía ambas partes, con lo cual inició el proceso de publicación a través del comité editorial, respetando el título original y agregando una breve presentación y una revisión de los encabezados de los documentos adjuntos que realicé. La parte interpretativa tiene un análisis controvertido del autor, por la defensa que hace del punto de vista de las autoridades del Estado de México y su particular énfasis en la injerencia del general Juan Álvarez en pueblos y autoridades locales durante la segregación de los distritos del sur del Estado de México, por encima de otras posibles variantes que determinaron la adopción del Estado de Guerrero. Como es un tema que seguirá investigándose, su interpretación será complementada por la de estudios que tengan en mente otros antecedentes geográficos, militares y económicos que pueden trascendentarles en la elección del Estado de Guerrero. Sin embargo, la postura del autor a favor del Estado de México es de gratis, ya que esa desmembración territorial le significó perder el 40% de su superficie, que contaba con 159 pueblos que se segregaban. Con todas las consecuencias que esto implicó en las finanzas estatales, en los lazos comerciales y en el sistema representativo. Suceso que tema mayor relevancia al situarlo en un elemento histórico de inestabilidad, en el que el Estado de México luchaba por integrarse políticamente como una entidad federativa, y en el que había una reestructuración nacional del federalismo, después de casi una década de centralismo y en plena guerra con el ejército estadounidense. La parte documental del libro se encuentra dentro de la incumplible labor del autor como difusor de textos históricos, de lo que nos dejó de constancia en otras obras publicadas. Estos documentos permiten que otros investigadores reflexionen sobre dos procesos históricos, las desmembraciones del territorio del Estado de México y la adopción del Estado de Guerrero. Dos temas imprescindibles en las transformaciones que sufrió el país en la construcción del federalismo y de Sinanónico, vistos desde la base de la estructura política. Se aprecia la articulación del poder caciquil con el poder de los pueblos y un enfrentamiento entre el poder local y el poder estatal. El anexo documental permite ver la historia desde abajo, desde los pueblos y los ayuntamientos, y la influencia sobre ellos de un líder militar. Con ello, apreciamos los hilos básicos donde se tejieron las relaciones políticas que dieron origen a una nueva entidad federativa. Por estas razones, rescatamos e impulsamos la publicación de esta obra, aunque con unos años de retraso. El trabajo histórico de John McGowan, entusiasta y apasionado, será un ejemplo para que los historiadores sumen los esfuerzos para compartir y complementar fuentes primarias e interpretaciones diversas en busca de mejores explicaciones de nuestro pasado, que ayuden a la construcción de nuestro futuro. Ese futuro, que era una de las preocupaciones básicas del autor, al analizar diferentes experiencias políticas del siglo XIX. Sus principales aportaciones se centraron en la geografía histórica, en el proceso de la desmigración del territorio del Estado de México y en la historia política local, con el estudio de prefectos y superfectos. Ahora es tiempo de que nuestros investigadores especialistas expongan sus comentarios sobre el libro. Para mí es un privilegio poder contar con la presencia de la doctora Vázquez, quien ha tenido en innumerables ocasiones una referencia especial con el Colegio Mexiquense. Voy a mencionar breves datos sobre la extensa trayectoria académica de la doctora Vázquez. La doctora Vázquez, investigadora del Colegio de México desde 1960, investigadora en érito del Sistema Nacional de Investigadores en 1993, Premio Nacional de Ciencia y Artes en 1999, profesora médica del Colegio de México 2002, investigadora nacional de excelencia del S.N.I. 2003, pertenece a la Real Academia de la Historia desde 1979, actualmente presidenta del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En su gran comuna de libros y sobre todo más de 130 artículos, yo menciono solo tres de las últimas publicaciones. México al tiempo de su guerra con Estados Unidos, las potencias europeas entre la guerra entre México y Estados Unidos, Gran Bretaña en 1837, 1848, y el establecimiento del federal de México. Escuchamos a la doctora Vázquez con los comentarios de nuevo. Gracias. Gracias. Lo empiezo por agradecer a la doctora Carmen Salines, la invitación para ir a las autoridades del Colegio Mexiquense, la invitación para presentar el libro de Gerard Magogba. En realidad, no sé, pero ¿qué nos invitó? y ella ya hizo un análisis de la obra y si hubiera yo visto el programa y que había una segunda parte de Gerald, el amigo, etc., tal vez lo hubiera yo hecho de otra manera. Así es que pido cierta disculpa por eso. Para presentar el libro de Gerald Magoura, en la presentación de su libro póstumo no puedo dejar de pensar en el joven que llegó al Colegio de México a fines de 1971. Recuerdo claramente la presentación que hizo del joven canadiense, el entonces director del Centro de Estudios Históricos del Colegio Don Luis González. Pues me impresionó que una persona tan joven se mostrara tan seria. Gerald Magoura había nacido en Montreal, Canadá, el 25 de agosto de 1941 y una vez concluidos sus estudios de bachillerato, que cursó la maestría de Historia en la espléndida Universidad Naval de Quebec entre 1965 y 67. La quería haber asegurado la excelente formación que le permitió hacer una buena carrera como historiador. En 1971 hizo su solicitud de admisión al Doctorado de Historia del Colegio de México. Se incorporó una generación muy internacional que estaba constituida por dos norteamericanos, los norteamericanos, uno chileno, los dos norteamericanos eran Dorotitán y Clavo Cucastán, una chilena, Inés Herrera, que está en el lino, y cinco mexicanos. Gerald cumplió con distinción y facilidad los requisitos formales y pronto se concentró en las investigaciones para su disertación. Don Moisés González Navarro, quien le dirigió la tesis, recuerda bien la dirigencia con que cumplió los seminarios, la investigación y la redacción de la tesis. El resultado fue exitoso y el 26 de julio de 1976 presentó su examen doctoral con la tesis Prensa y Poder y la Revolución de Ayutla en 1854-57. Como me hice cargo de la dirección en 1973, tuve la oportunidad de conocernos y auxiliarlos en diversas formas. De todas formas, mi contacto con Mago Juan se derivó simplemente de la convivencia en el Centro de Estudios Históricos y en cuentos en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación, que frecuentaba para su disertación. Siempre me intrigó qué le había llevado a elegir el Colegio de México para hacer su doctorado. Pero aunque siempre se mostraba cortés y amable, sucedió a la invitada de una relación bastante distancia y la mantuve así. Más tarde, una vez que entró en la vida profesional, tuve mayor contacto con Mago Juan. Me llamó la atención que no regresara a Canadá, dada la escasez de expertos en historia latinoamericana en ese país, lo que hubiera facilitado encontrar una muy buena posposición en sus excelentes universidades. Pero Gerard decidió quedarse en México y terminó incorporándose a esta institución donde me encontré a menudo. Muchas veces estuve a punto de preguntarle qué le había decidido a quedarse en México. Como ven, soy muy curiosa. Si no, no soy mi historiadora. Pero no me atreví a hacerlo. Lo vi por última vez en el recinto a Juárez. La dirección de esa institución me invitó a organizar un ciclo de conferencias sobre la reforma y me pareció apropiado invitarlo a dar una conferencia sobre la prensa liberal. Para entonces, su salud ya era muy precaria. Yo no me había dado cuenta de ello. Y recuerdo cómo llegó muy agitado y acompañado de su tanque de oxígeno. No obstante ello, su presentación fue excelente y despertó tanto interés en el público que me vi obligada a cortar las preguntas porque sentí que estábamos abusando de su estado de salud. Ahora, dado que la tarea del historiador es una buena parte producto de la acumulación de conocimientos, esa es la ventaja que tenemos los historiadores. Generalmente, si no nos da el Alzheimer, pues sabemos más y hemos desarrollado mayores ideas con la edad. Su temprana muerte significó una gran pérdida para el Colegio Nelegitense y para la historiografía del Estado de México les hubiera pedido dar grandes frutos. Aunque inicialmente se había interesado en el estudio de la reforma y la biografía de Sino Múnica, una vez en esta institución dedicó al Estado de México su utilidad y sus desvelos. Había coordinado algunos libros conmemorativos que publicaban documentos de la gesta de la independencia y de la revolución, pero sin duda alguna sus mejores páginas las dedicó a investigar la historia del Estado de México, del que se hizo hijo adoptivo, aunque sin abandonar del todo el interés en la prensa y la publicación de fundas históricas. Estudió sobre el siglo XIX, de inmediato se sintió atraído por la geografía histórica del Estado de México y empezó a investigar lo que denominó las fragmentaciones del Estado, un tema esencial del siglo XIX mexiquense. Gerald Macowan atribuía tales fragmentaciones al empeño del Congreso Federal de romper el desequilibrio que significaba la concentración de habitantes en el territorio de la vieja provincia de México. Dejó fuera de la fragmentación que hubiera tenido lugar al tiempo del establecimiento de las intendencias, pues a su territorio en la división antigua que le arrebató la parte de la costa de Veracruz que incluía. Al inaugurarse la época nacional, mientras algunos políticos como don Lucas Alamán y Miguel Ramos Ariste, durante los debates del Congreso del Constituyente de 1824 favorecían reducir la división de estados para establecer entidades grandes que permitieran reducir los gastos administrativos. El intento fracasó ante la fuerza del regionalismo desarrollado durante los tres siglos virreinales y la fragmentación se contagió a todas las provincias. Además, no hay que descartar el peso, esa sería mi diferencia con su posición, el peso que tuvo en las pérdidas del territorio del Estado de México el empeño de los soberanistas radicales de las regiones por debilitar a la provincia del centro y a la Ciudad de México. La pérdida más traumática del Estado, desde luego, fue la de noviembre de 1824 al establecerse el Distrito Federal en la Ciudad de México. Es posible que le haya seguido en peso la del territorio que iba a constituir en el Estado de Guerrero en 1847. Es una lástima que yo era un agobo, no hubiera tenido tiempo de consultar otros materiales y de terminar este libro que realmente estaba, yo creo que, perfilándose, pero no estaba terminado. De consultar otros materiales y nuevas interpretaciones para hacerse una visión más completa de ese fenómeno tan importante. En diversos documentos del Archivo Histórico de la Defensa y de la Correspondencia de Juan Álvarez hubiera encontrado nuevas informaciones para concluir con un panorama más completo y posiblemente una visión de Juan Álvarez más justa. Por documentos y libros que consulté en el archivio secreto del Vaticano, me percaté que desde 1804 se había establecido un obispado al sur de México. Creo que como el departamento que planteaba la constitución de Apatzingán, que reconocía esta parte diferente del sur de México y que situaba la sede en Chilapa. Esto indica que las autoridades percibían que esa región presentaba problemas distintos del resto de la provincia. A partir de 1824, el Estado de México, las condiciones de aislamiento y la falta de comunicaciones permitieron que en ese territorio resistiera el núcleo de la surgencia que se mantuvo en Lucho hasta 1821. De todas maneras, no fue fácil que separara ese territorio y formara un nuevo Estado, pues generaba problemas políticos y alborotaba intereses distintos. Realmente, el intento se inició desde 1821, como por ahí lo dice Bravo en ninguno de sus beneficiosos. No hay que olvidar que la misma insurgencia del sur enfrentaría a sus hijos, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. El primer cut-run, ganado por Guerrero al vencer a Bravo en el pronunciamiento de 1827, que determinó su exilio, requirió una venganza en 1831, que fue menos clemente, y don Vicente terminó en el paredón al ser sometido por Bravo a un tribunal militar. Pero los enfrentamientos iban a continuar, pues Juan Álvarez heredaría el grupo de revista que se enfrentaría a Bravo, no sin que en algunas ocasiones colaboraran para establecer su Estado. Los separaban intereses, formación y fortuna. Apenas dos años mayor, don Nicolás pertenecía a una familia de bien pasar de la zona de Chilpancingo, incorporado a la insurgencia en 1811. A la consumación de la independencia, los realistas lo aceptaron fácilmente en el ejército trillarante, y el mismo turbido le concedió el grado de coronel en 1821. Y establecida la república fue electo primer vicepresidente, aunque puede haber influido en ser cabeza de la logia escocesa. Los antecedentes de Álvarez eran populares, y se había incorporado a la insurgencia desde 1810, pero alcanzó solo el grado de capitán en 1821. No obstante, sus atinadas atinaciones políticas le permitieron lograr que Valentín Luis Farias confirmara su grado de general retirada en 1833, pago por haberse añadido al movimiento contra Anastasio Bustamante. Como recién manifiesto del 10 de octubre de 1841, incluido por Magona, reconoce que desde la época del régimen colonial se consideró monstruosa la provincia de México por su magnitud, por su población y por la exuberancia de sus recursos, de modo que causando celos de los demás se lamentaba de su preponderancia. De manera que defendían la separación de la parte medieval del Estado, por la que se luchaba desde la independencia con argumentos diversos, entre ellos contar con hombres incapaces de gobernar y administrar esa nueva entidad. Pues por otra parte, solo arrebataría 100.000 habitantes del Estado de México. El movimiento separatista había empezado a cobrar fuerza desde el movimiento de 1832, que sería muy interesante de analizar cuidadosamente para ver cómo se movían allí y ya las fuerzas entre las regiones y el gobierno nacional. Y Álvaro buscó el apoyo de Bravo, pero el movimiento tomó fuerzas en 1841, durante el nuevo pronunciamiento contra el presidente general Anastasio Bustamante. Me parece que en el movimiento se fortaleció ante el descontento que había provocado en las áreas rurales la eliminación de ayuntamientos inexistentes en 1808, que no tuviera más de 8.000 habitantes y puertos de 4.000 dictaminados así en las siete leyes. Al dejar la mayor parte de los pueblos sin representación, el centralismo inició el periodo de un periodo de gran inestabilidad rural. Por eso tuvo tanta fuerza el intento de 1841 y por eso tuvo tanta fuerza el grupo que dirigía Juan Álvarez. Por fundar el Estado de Acapulco, que sólo se detendía mediante concesiones a Bravo, vendrándolo con el comandante del sur y ascendiendo a Álvarez a general de división. La fundación del Estado de Guerrero tuvo que esperar a la restauración del federalismo y seguramente se logró en la búsqueda de votos para aprobar las reformas de la Constitución del 24. Tal vez Reinaldo nos pueda aclarar sobre eso. Creo que Álvarez merece un estudio más completo, pues los adjetivos que le han indicado de Cacique o de Caudillo, los dos me parten el álbum de mí, no contribuyen a comprenderlo. A pesar de su preferencia localista, aislado en una región poco comunicada, en su correspondencia descubrió en su ciudadano consciente de los problemas mexicanos, lo cual es bastante extraño. Enterado de los acontecimientos nacionales y un político hábil que calibraba bien la fuerza de tener que enfrentarse a sus enemigos. Por eso fue que los pocos, fue de los pocos de su generación que daría la victoria federalista en 1855. El libro, por lo demás, presenta una serie de documentos atinados para tener una visión general de esta desmembración tan importante del Estado de México, porque fuera, geográficamente es una región muy importante. Pero podemos darnos cuenta hoy, incluso por los problemas, qué tan diferente es y posiblemente qué tan necesaria era esa separación. Muchas gracias. 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 Antes de iniciar, también deseo agradecer la gentil invitación de la doctora Carmen Salinas y del Colegio Mexiquense para comentar ese texto. Por un lado, porque el tema abordado me resulta de especial interés y al cual, cuando acaban de escuchar, yo he tenido dedicado algún tiempo y varias decenas de páginas. Por otro, porque siempre, bueno, es un privilegio compartir el Estado con la doctora Vázquez, de quien mucho he aprendido, tanto en el habla de clases como en sus libros. Sin embargo, también quisiera, bueno, tenía un reclamo, un cordial reclamo a la doctora Salinas sobre, bueno, por qué se tardó tanto en salir este libro, pero bueno, ella nos explicó las razones, entonces me doy por satisfecho. Para poner en contexto mi queja, debo contarles que hace unos dos o tres meses pasé el currículo de la doctora Vázquez en el Colegio de México para entregarle una versión final para su publicación de un artículo sobre los orígenes del federalismo suriano y la formación del Estado de Guerrero. Al llegar, mi profesora me recibió con el texto que hoy nos convoca, causándome una gran emoción, pero también cierta frustración, pues en él hay una serie de documentos que habían sido muy útiles para mi trabajo. Pero en fin, pues ya era demasiado tarde. Sin embargo, esta asincronía lamentable para mí se ve recompensada por la oportunidad que se me ha brindado para hablar del libro y de establecer un diálogo con el doctor Magoghwan cuya presencia pervive en su vasta y enriquecedora obra. Debo señalar que no conocí personalmente al doctor Magoghwan, bueno, y hasta hace unos minutos creía conocer la mayor parte de su vasta obra, pero después de revisar rápidamente este folletito ya no estoy tan seguro. No obstante, gracias a la bien sintetizada y excelente semblanza intelectual que Leal nos ofrece a la doctora Salinas en la presentación que le hizo al libro y a la lectura de otros de sus textos, me imagino a un hombre incansable y apasionado de la historia. Tanto así que estoy seguro que su partida fue prematura, no solo por su edad, sino por los numerosos proyectos que dejó inconclusos y de los cuales nos da cuenta la doctora Salinas. Otra característica que salta de las páginas de este texto que nos reúne, pero también de muchos otros, es su gran amor por el Estado de México, demasiado amor diría yo, a tal grado que en ocasiones su obra se convierte en una historia combativa contra todos aquellos sujetos físicos y morales que de algún modo habían agraviado a la entidad que lo arropó por muchos años. En ese sentido, un historiador resulta a veces más papista que el mismo Papa. Se trata pues de un mexiquense de puro corazón. Por eso mismo, me confieso un tanto intrigado de lo que pensaría el doctor Magogwa de que yo, un hijo pródigo, nativo de las tierras de Juan Álvarez y quizá descendiente de Hermín Feo y Pinto Suriano, esté hoy aquí en un homenaje a su persona. En todo caso, es una razón más por echarlo de menos. Lo cierto es que gracias a su obra estoy aquí para hablar de un tema que me interesa, que une, o al menos así me gusta pensar, y une a agredenses y mexiquenses, pero que no debería ser indiferente a cualquier historiador interesado en la historia política del México decimonónico. No voy a insistir demasiado sobre la incuestionable pertinencia e importancia del libro que tengo aquí. En especial, por reunir una serie de documentos poco o nada conocidos por aquellos que hemos escrito sobre el proceso de separación del Sur y su constitución en una nueva entidad de 1849. Sobre este punto, me limitaré a ser mía las palabras de la doctora Salinas, quien afirma que aunque esta investigación se restringe al proceso legal y al papel de los pueblos del sur del Estado de México, es importante para la historia de este Estado porque señala alguna de las causas por las que perdió parte considerable de su territorio, al igual que es valioso para la historia del Estado de Guerrero porque son datos que pertenecen a su formación político-territorial y a los pueblos que lo integran. Pasaré pues a hacer una reflexión sobre algunas de las ideas que el doctor Magoghwan ofrece en el estudio introductorio que antecede a la compilación documental. Debo aclarar a la gran cantidad que ya se señaló que como se trata de un texto que su autor no terminó, muchas ideas no fueron desarrolladas. Sin embargo, el hecho mismo de que las haya planteado refleja que el doctor Magoghwan tenía una gran claridad sobre el proceso. No sé si a la luz de las investigaciones más recientes suscribiría algunos de sus acertos. No obstante, lo que llama la atención es que en gran medida se hubiese enmarcado la agenda de la discusión sobre la figura de Juan Álvarez y la separación del sur. Es verdad que, como señala la doctora Salinas, sus fuentes privilegian el punto de vista del Estado de México, pero ahí recibe precisamente, y también su valor, que son los documentos que otros trabajos no han tomado en cuenta. Lo primero que me llama la atención es la importancia que le concede a Juan Álvarez. Manifiesta, desde el título, en el proceso de separación del sur, además de su antipatía por él, por supuesto. En este punto, la posición de Magoghwan converge con la historiografía tradicional guerrerense que reconoce a Álvarez como su prócer y artífice de la entidad, solo que con una carga valorativa opuesta. Desde mi punto de vista, la figura de Álvarez, a pesar del trabajo de Gilbert Bussner, aún está esperando una biografía política que nos muestre cómo operaban las redes clientelares del cacique. Se ha insistido mucho en la incondicionalidad de los indios, mulatos y mestizos surianos hacia el cacique. Sin embargo, las investigaciones recientes muestran un proceso dinámico, donde las lealtades se reacomodan constantemente en función de coyunturas específicas. Es más, tal parece que hasta la década de 1840, Juan Álvarez no tuvo un gran ascendiente entre los indios del centro y la montaña del arte al estado de Guerrero, donde en un efecto, como señala Magoghwan, la presencia de otros líderes como Nicolás Bravo, Lorenzo Villarreal y Joaquín Rea, solo por señalar a los más importantes, competían con éxito, con el engasgo de Álvarez. Hasta antes de 1842, la base principal de apoyo de Álvarez habían sido los mulatos de la Costa Grande, pero luego, sus principales aliados fueron los indios de las montañas, más numerosos y con una larga experiencia en el uso de las armas. Aunque gozaba de respeto entre las comunidades indias, no fue hasta esos años cuando consolidó su autoridad entre ellas, gracias al apoyo que les brindó en su lucha contra las élites regionales. Pero de ningún modo se pudo acusar a Álvarez de ser el instigador de todas las revueltas de indios de esos años, pues en algunos casos tuvo que combatirlos al no responder a sus llamados de reponer las armas o de ajustarse a sus maniobras políticas, como en 1843 y 1844, cuando el mismo Álvarez los tuvo que reprimir. Los indios rebeldes tenían su propia agenda y si apoyaron a los Álvarez en 1845 fue porque esperaban obtener beneficios de ello y no necesariamente porque hubieran hecho suyo el proyecto albarista. El uso y apropiación del lenguaje federalista que pudieran haber hecho no necesariamente implicaría su intervisión e incorporación al imaginario político. Bien pudo tratarse de una estrategia instrumentalista que respondía a las coyunturas que marcaban las revueltas, tanto a nivel regional como local. El apoyo que los indios sureños proporcionaban a los Álvarez en su lucha por el federalismo y la formación del Estado del Herrero ha creado la visión de que aquellos eran también federalistas convencidos. Sin embargo, tal actitud debe decir más al hecho de que con Álvarez los indígenas consideraban que tenían mayores garantías para que sus demandas se les resolvieran favorablemente, es decir, que no se trataba de una ayuda incondicional. Cuando Álvarez era incapaz de resguardar los derechos de los pueblos, estos no lo apoyaban. Así ocurrió entre 1863 y 1866. En suma, lo que quiero destacar es que para la década de 1840, el prestigio que Álvarez había adquirido entre las comunidades indígenas lo había fortalecido ahora sí políticamente, lo cual le proporcionó una mayor capacidad de negociar la dirección de su entidad. Pero tampoco se trataba de una alianza incondicional, como ya he dicho, por los indios tenían agenda propia y podían oponerse al mismo Álvarez si consideraban que el proyecto de éste no los favorecía. Otro aspecto que Magogos señala y considero que debe ser tratado con más cuidado es el papel de Nicolás Bravo en el proceso de negociación para la instauración de la nueva entidad. Aunque su papel suele ser menos espectacular, no por ello fue menos importante que de Álvarez, de hecho en ciertos momentos lo fue más. En 1835, por ejemplo, hubo un intento por formalizar la autonomía suriana. En ese año, Nicolás Bravo envió a la Comisión de Puntos Constitucionales una propuesta para crear un departamento en el sur cuya capital sería Chimpancingo. La iniciativa fue cogida favorablemente y aprobada, sin embargo, su aplicación se postergó para un momento propicio, como se argumentó. Un año después, Bravo insistió en su cometido, pero fracasó porque el centralismo, según se dijo, propiciaba la fusión de las circunscripciones y no su fraccionamiento. En agosto de 1841, el gobierno de Anastasia Bustamante fue derrocado mediante una suburbación que encabezó Mariano Paredes. El nuevo gobierno disolvió el Congreso y convocó a otro con carácter de constituyente. Nicolás Bravo y Juan Álvarez de Común Acuerdo consideraron que era un momento propicio para dar la autonomía al sur. Por consiguiente, en octubre de ese año publicaron un manifiesto dirigido a los supremos poderes y a los departamentos de la República mediante el cual informaban de la erección del departamento de Acapulco constituido por las prefecturas de Acapulco, Chilapa, Tlapa, Tlapa y la subprefectura de Guatamo y el distrito de Cuernavaca si se quisiera incorporar. Entre 1842 y 1843 se presentaron y discutieron dos proyectos constitucionales en los cuales se contemplaba la existencia del departamento de Acapulco que incluía prácticamente lo que después sería el territorio del Estado. No obstante, luego de un pronunciamiento ocurrido el 11 de diciembre de 1843 el Congreso fue desconocido y cerrado. Nicolás Bravo, presidente de su instituto, fue el encargado de la disolución del Congreso y de convocar a una Junta Nacional Legislativa que discutiera las bases para la organización de la República Americana. El nuevo órgano legislativo decidió dejar para otro momento el asunto de la división territorial del país quedando en la misma manera que estaba desde 1836. A primera vista resulta paralógico que haya sido Nicolás Bravo el responsable de disolver un Congreso favorable a la elección de una nueva jurisdicción territorial en el sur cuando él era una de las partes interesadas en este proyecto. Teresa Padilla Miller quien no ha hecho quizá el estudio más completo reciente sobre la formación del Estado de Guerrero considera que en realidad Bravo no renunció a su proyecto economista sino que sólo lo postergó para un momento más propicio. Para reforzar su argumento la autora resalta el hecho de que Bravo haya invitado Juan Álvarez y Manuel Dublán a incorporarse a la Junta Nacional Legislativa desde donde le darían continuidad al proyecto. Como es sabido Álvarez rechazó la invitación. En esta ocasión la inestabilidad política y la ausencia de un gobierno con un amplio margen de legitimidad habían impedido la consumación del proyecto economista del sur. Tampoco debe olvidarse que en 1848 cuando la legislatura de Michoacán del Estado de México y de Puebla discutían su disposición a ceder parte de su territorio para el nuevo Estado Bravo era aunque sólo fue por unos meses gobernador del Estado Pueblano. No será raro como sugiere Fabio Amile que hubiera maniobrado para conseguir que la legislatura poblana aceptara ceder la parte de su territorio para constituir el nuevo Estado. Al menos eso sugiere el hecho de que Puebla haya sido el primer Estado en dar su consentimiento para el proyecto. Aun cuando para ese momento Bravo ya había dejado la gubernatura. Aunque es difícil calibrar en su justa dimensión el papel de Bravo en la consumación del proyecto separatista es más difícil todavía creer que esto hubiera sido posible sin su ayuda. En mi opinión Álvarez no puede ser considerado pues como el único artífico de la nueva entidad ni está producto de su capricho. Otro aspecto muy importante que señala Magogran y en el cual me gustaría detenerme es la existencia de una suerte de espíritu autonomista entre los pueblos bajo el control de Álvarez cuyo origen remonta a los primeros años de vida independiente o incluso a la época de la provincia de Tecpan en 1813 aunque yo considero que se podría rastrear desde el periodo colonial. El sur en general montó una articulación económica tenue con el resto del berrinato durante todo el periodo colonial. La ausencia de minas que permitiera una explotación sostenida y rentable inhibió el traslado de población blanca hacia esa parte del territorio. La excepción como sabemos fue la parte norte del futuro estado con sus ricas vetas argentíferas donde se destacaba el real minero de Taxco. En Pero esta zona se vinculó más hacia el valle de Médico que hacia su lago sur. En la parte costera se promovió el cultivo del cacao a lo largo de los siglos XVI y XVII. No obstante el caloroso e insalubre clima visualizó a la población blanca de asentarse de manera permanente en esta zona. La mayoría de los encomenderos y sendados cacauteros vivían en la Ciudad de México, Puebla o en las jurisdicciones de Chilapa y Tisla donde el clima era más benigno dejando las propiedades a cargo de los ordenos. A fines del siglo XVII la producción de cacao decayó por la competencia de Guayaquil donde el fruto considerado de baja calidad se producía a menor costo lo que permitía venderla a un precio bastante competitivo en la Nueva España. Por esta razón las costas en cuestión se sumieron en el aislamiento y la autarquía. Por consiguiente la escasa población mulata e indígena se autogobernó con un amplio margen de autonomía ante la indiferencia de las autoridades virreinales. En el centro norte y poniente del territorio que luego constituía el estado grarense el clima era más benigno la abundancia de población india y en el caso del norte también las minas atrajeron una mayor cantidad de población blanca que en las costas. En cambio la parte montañosa del oriente que pertenecía al estado de Puebla aunque estaba densamente poblada de indígenas carecía de minas y poseía un suelo bastante abrupto y salvo con todas excepciones poco apto para la agricultura. Se cultivaba gran aguchinilla producto con alto valor agregado aunque no en proporciones semejantes a las de la mixteca oaxaqueña. Estas circunstancias fueron suficientes para desincentivar los asentamientos de población blanca por lo que los indígenas predominaban en esa zona como hasta hoy aunque en condiciones de rápido aislamiento. No obstante quizá esa marginalidad sea la clave para explicar la persistencia de prácticas culturales e instituciones políticas que articularon y cohesionaron su participación política comunitaria durante los conflictos regionales en el siglo XIX. Acapulco como es sabido solo cobraba vida durante tres meses al año cuando se realizaba la feria de la nado de China que el resto del año no era más que una modesta aldea de pescadores de los latos al finalizar la feria las autoridades civiles y religiosas se retiraban al interior del virreinato lo mismo que los grandes comerciantes capitalinos y sus agentes la imaginación de la mayoría en las costas donde muy pocos individuos españoles se atrevían a recibir esas calorosas tierras se convirtieron en guarida de forajidos acostumbrados a vivir fuera de la ley de acuerdo solo a sus propios códigos de convivencia la presencia del poder regio prácticamente era inexistente a principios del siglo XVIII la costa grande que formaba la provincia de Zacatula es decir la tierra de Juan Álvarez incluso perdió su estatus de alcaldía mayor manifestación de su poca importancia para el gobierno de Reinal y fue incorporada sorprendense a la alcaldía mayor de León ubicada en el Estante Bajío situación que contribuyó a dotarla de gran autonomía y marginalidad ya en la segunda mitad del siglo XVIII las reformas de Arbónicas generaron fricciones intensas entre la población y los funcionarios reales no fue nada fácil encuadrar a la población costeña en el nuevo esquema fiscal por ejemplo pues hasta antes de la segunda mitad del siglo XVIII prácticamente habían vivido fuera del régimen fiscal el cobro de los aranceles había estado arrendado a las élites locales que entregaban cantidades muy reducidas que no reflejaban el monto del movimiento mercantil como es de imaginar en el nuevo marco estos individuos eran los que más resistencia ofrecieron al pago de los gravámenes no sólo habían sido despojados de la función recaudatoria sino que ahora se les pretendía incluir entre los contribuyentes los que más resistencia y los que más resistencia y los que más resistencia y todas esas familias que van a apoyar como es muy sabido a Morelos cuando llega por esas tierras en 1808 hubo un complot en Acapulco que contemplaba acabar con todos los peninsulares a excepción del cura del lugar así como con toda la oficialidad del ejército de tal manera según dijeron que quedarían los negros mandando como antes y se pondría esto mejor que desde que los gachupinos habían venido se había perdido el puerto esta expresión alide de manera clara una percepción por lo menos entre una parte de la sociedad porteña de que con las reformas verbónicas había dado una alteración de la estructura del poder local al llegar a los funcionarios militares y comerciantes gachupinos sugiere a sí mismo una sensación de pérdida de autonomía y autogobierno trastocados desde los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX por desgracia en los comestantes el fin de juicio seguido a los principales implicados pues el gobernador murió para esos días y uno de los principales conspiradores se dio a la fuga las autoridades religiosas y reinales como ya lo señaló la doctora Vázquez también llamaron la atención sobre la escasa tensión espiritual que se les brindaba a los surianos para paliar tal situación desde el fin del siglo XVI hubo diversos proyectos para elegir un espado cuya cabecera sería chilapa no obstante fue solo hasta 1817 cuando se aprobó la creación de una nueva jurisdicción episcopal la cual abarcaría una región similar a la que actualmente constituye el estado de Guerrero llama la atención que los insurgentes encabezados por Morelos hicieron suya la demanda de que dieron a disparo en el sur de la Unión de España tal como que no sentado en la exposición de motivos para elegir la provincia de Tecpan en 1813 las razones que se agujeron fueron las mismas esgrimidas desde el siglo XVI a saber la gran distancia que separaba a los feligreses de sus sedes episcopales las demandas autonómicas de los sureños fueron incorporadas en el proyecto insurgente de manera concreta en la formación de la intendencia de Tecpan en 1813 además de las razones militares y de logística esgrimidas para justificar la pertinencia de la nueva provincia se argumentó una vez más la enorme distancia que separaba a la región en este caso de sus cabeceras de intendencia y de disparos y que se traducía en una mala administración de justicia la solución a este problema sería convertir al sur en una nueva intendencia y promover el proceso que se seguía en Roma para conseguir la instalación de un disparo las condiciones de guerra existentes impidieron la consolidación de la provincia suriana que de hecho desapareció con la muerte de Morelos y la posterior disolución del congreso insurgente en diciembre de 1815 no obstante el experimento sirvió para articular las añejas demandas de autonomía de los surianos y para darle forma a una identidad geográfica cuyos límites se habían sido un tanto difusos los límites espaciales de la provincia de Tecma y la entidad federativa creada en 1849 no serían radicalmente diferentes esto era pues el sustrato histórico sobre el cual estaba fincado el proyecto que encabezaron Juan Álvarez y Nicolás Bravo es decir que como ya lo mencioné no se trataba de un capricho elaborado después de la independencia sino de un viejo anhelo que fue configurándose a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX se trataba de darle un sustento jurídico político a una realidad de facto para evitar posibles intrusiones de las autoridades capitalinas como ocurrió durante las reformas borbónicas el doctor Magoguan tiene razón cuando sugiere que la supuesta mala administración esgrimida por Álvarez era simple retórica para justificar sus intereses no podía haber mala administración de parte de las autoridades tales por la sencilla razón de que poco o nada administraban en el sur donde en efecto Álvarez y otros caciques ejercían el poder político desde el momento de la independencia con la formación de la capitania y luego comandancia general del sur encabezada sucesivamente por Vicente Guerrero Nicolás Bravo y Juan Álvarez el sur prácticamente se autogobernaba sus líderes trataban directamente con las autoridades de la ciudad de México y así lo siguieron haciendo cuando esta se convirtió en distrito federal como dice Magoguan los vínculos con Toluca fueron muy tenues pues no había un entramado social ni económico que lo sustentara por ello no es exagerado decir aunque sin duda el doctor Magoguan no estaría de acuerdo conmigo que en cierto modo el sur nunca perteneció al estado de México esta formación en mi parte espero que sea una provocación para que podamos seguir discutiendo el asunto como supongo que al doctor Magoguan le habría gustado de hecho la aparición de este texto es también eso fue para mí una provocación que agradezco bastante así que solo me queda felicitar al colegio mexiquense en especial a la doctora Salinas y a todos aquellos que hicieron posible la publicación de este valioso trabajo muchas gracias 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 gracias